Estrellita luminosa Que vigilas desde lo alto Dime que se hizo la hermosa La que yo he querido tanto Dime que se hizo la hermosa La que yo he querido tanto Desde la luna pasada Me fui y la dejé en mi rancho Y hoy que vuelvo y no la encuentro Presiento que me ha olvidado Y hoy que vuelvo y no la encuentro Presiento que me ha olvidado Dime estrellita querida ¿Por qué camino se ha ido? Quiero volverla a mi rancho Porque sin ella no vivo Quiero volverla a mi rancho Porque sin ella no vivo Estrellita tú lo sabes Que ella es mi sueño dorado ¿Cuál sería el negro motivo Pa' que me haya traicionado? ¿Cuál sería el negro motivo Pa' que me haya traicionado? Si desde arriba la miras Si desde arriba la miras Dile que estoy amargado Esperando que regrese Dile que vuelva a mi lado Esperando que regrese Dile que vuelva a mi lado Dime estrellita querida ¿Por qué camino se ha ido? Quiero volverla a mi rancho Porque sin ella no vivo Quiero volverla a mi rancho Porque sin ella no vivo I justice Quiero volverla a mi野 Si씨 strategies Quiero volverla a mi noche Quiero volverla a mi lado ¿Pu parties